Bueno, ahí aguanta un poquito más en el torneo, Daniel Jiménez, a ver. Salva ese primer match ball, vamos con el segundo. Salva. Uy, ahí puede atacar Rafa y no, perdona, no, perdona. Quería acabar esto de la mejor manera posible. Gran seriedad la de Nadal para facturar este partido en una hora y seis minutitos. 6-1, 6-1. Daniel Jiménez, a ver, reaccionó al inicio del segundo set. Parecía que era cuando estaba jugando mejor, pero ante el número uno del mundo parece que, aunque fuese al mejor nivel, acaba aplastándote. Y lo que tú has dicho, Arseni, gran seriedad. Aunque viniendo de Monte Carlo, un hombre que llega en forma como el que más y que llega con muchísima confianza, tampoco ha querido hacer ninguna frivolité, no ha querido buscar más de la cuenta. Simplemente jugar con eso, con poquitos errores no forzados. Y me quedo con lo que tú has dicho, con la seriedad y con la profesionalidad de Rafa Nadal que vuelve a estas pistas. Es increíble. Aquí en este torneo tenemos que hacer como en el anterior en Monte Carlo. Hablábamos que desde el 2003, ante Guillermo Coria, tal día de tal mes no había perdido en Monte Carlo, pero pues también desde ese año 2003, cuando le ganó la partida en tres hechas a Arles Currecha, todas han sido victorias para Rafa Nadal en este torneo. Sí, no conoce la derrota desde hace muchísimo tiempo. Y al igual que en Monte Carlo, pues aquí se encuentra muy a gusto y de momento avanza con paso firme. Bueno, pues ahí a pie de pista tenemos como no a Xavi Díaz pendiente de esas primeras declaraciones, de esas primeras sensaciones en el retorno a su torneo de Rafa Nadal. ¡Gracias!